Tenéis aquí una página en la que se ven los agentes libres de los Lakers y es terrible la situación del equipo en el sentido de que daos cuenta de lo mal que estaba la plantilla ya el año pasado que la mitad del equipo ahora mismo no tiene contrato a día 3 de agosto básicamente. Aquí falta algún jugador que luego acabó la temporada en otro equipo como Rondo por ejemplo pero solo tienen contrato Malik Mon que se fue a los Kings, Lonnie Walker acaba de llegar así que nada también nos acaba de llegar así que nada, Tomás un orientamiento, Lloran también, Juan Toscano acaba de llegar o sea, el único jugador que era un agente libre de los Lakers este año es Malik Mon que cambió de equipo todos los demás no han conseguido equipo nuevo, Avery Brazdy es agente libre, Wayne Ellington también Doe Howard también, Carmelo Anthony también, Ken Bateson también, DJ Agustin también, Mason Jones y McLaren también ellos dos acabaron un contrato dual y McLaren tiene un contrato no garantizado con los Warriors tal vez consiga tener equipo, pero eso, los Lakers no han recuperado ninguno de sus agentes libres porque no los quieren y en cierto modo no los quiere nadie sí que es verdad que DeAndre Jordan debería estar en esta lista pero acabó la temporada en Filadelfia después de que lo cortaron los Lakers y tiene equipo, pero aparte de eso la situación es bastante deprimente la verdad la verdad